Soy una loba, mi personalidad genera envidia y para que tepan, mi madre me parió así de linda. Esta cabella es todo natural, no es seguida, los hombres me persiguen, las mujeres me admiran. Amo mi cuerpo, así con celulitis y estrías, no soy perfecta, pero me creo más que mis amigas. Es lo que cuenta, estar siempre segura de una misma, inocenta y peligrosa, tan única y divina. Una loba, aquí me siento yo.